Hola chicas, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En este video voy a mostrarles los productos que han sido mis favoritos durante este mes, el mes de junio. Esta vez sí tengo varios productos que comentarles y algunos ustedes ya los habrán visto, así que de repente en canalcitas de maquillaje o de repente ya en favoritos anteriores. Y es que vuelvo a reponer los productos que realmente me funcionan. Y de paso, para aquellas chicas que no hayan visto videos anteriores o pasados, puedan ver qué productos son recomendables en este momento. Iluminador, highlighter, favorito de este mes es el Mary Illuminizer. Y es que me estoy empeñando en utilizarlo todos, todos los días. De hecho, el día de hoy también lo tengo para poder utilizarlo y culminarlo. Esto está en el Project PAM y ya ustedes lo habrán visto de repente en el video de la actualización, cómo es que comencé en la actualidad. Voy más o menos así, así que por ahí es que estoy teniendo mis progresos, utilizándolos en casi todos mis tutoriales y también a diario, en mi maquillaje diario. Así que este es el swatch. Como podrán ver es un tono tipo, no sé, como champán. Les podría decir, no es muy exagerado. Incluso si lo aplicas y lo difuminas muy bien puede llegar a ser un iluminador sutil. Si lo aplicas en grandes cantidades también puede llegar a ser un iluminador bastante, bastante brillante. Sparkling, como esta vez que lo he utilizado y lo he aplicado y lo he aplicado un montón. Así que si lo pueden conseguir en el Perú ya está. Este yo lo compré en tiendas Oechle. Me parece que tiene Davalm y el precio en el tiempo en que yo lo adquirí me parece que eran unos 80 soles, 85 soles por ahí. Más o menos es el precio que al menos acá en mi país lo venden. En otros países donde pueden conseguir Davalm me parece que, como sombras, como sombras he estado utilizando un montón esta paletita de acá que es de la marca Essica. Esta es la paleta marrón clásica, un tono marrón. De hecho, acá si ustedes lo pueden ver está bastante polvosa. Voy a mostrarles el swatch tal cual. Viene con un tono como para hacer transiciones. Este de acá lo utilizo bastante para transiciones. Este de acá es un iluminador o también puede ser utilizado en el párpado móvil. Este tono de acá es precioso. Para el párpado móvil es la pigmentación de estas sombras. A pesar de que esta de acá es polvosa se difumina muy bien. El único pero que tengo con esta paletita es el tono mate. Es precioso este tono. Me gusta mucho. Es este como shimmer precioso. Y esta no sé si aún esté disponible. Me parece que sí. De hecho, Essica tiene una variedad de cuartetos que ustedes pueden chequear en el catálogo. Voy a intentar buscarlo de todas maneras a ver si por ahí veo el tema del precio porque no recuerdo cuánto es que me costó. Tenía que estar en favoritos. Esta es la paleta Nudes Intensos de la marca Natura y es una paleta preciosa con la cual he hecho varios tutoriales con ustedes. Y viene con estos tonos. Miren. Viene con tonos súper súper intensos como para noche pero igual tienen alta pigmentación. Igual por acá hay unos tonos como neutrales pero que igual son brillositos. De repente si eres una chica que no te gustan los tonos satinados ya eres más de utilizar mates en todo tu look de maquillaje. De repente esta paleta no es para ti porque la mayoría de colores que vienen en esta paleta son shimmer o con acabado brillosito. ¿Ven? Y vamos a hacer swatches a random porque yo ya tengo una reseña donde les hablo un montón acerca de esta paleta. Pero básicamente estos son los tonos. Igual hay caída pero la pigmentación es muy buena de esta paleta. Miren. Espero que haya difuminado bien los tonos. Uy creo que este swatch estuvo malísimo. Pero, pero sí es muy muy buena. Los tonos son preciosos y además tiene buena durabilidad y son fáciles de difuminar que eso me agrada. Quería recomendar esta paletita. Esta paletita la he estado usando un montón estos días. Esta es la paleta de contorno de la marca Techknit. Esta se la recomendaría a todas las chicas que deseen tener contornos sutiles porque el contorno que viene acá es súper sutiles. Bien este... Déjenme les hago el swatch. Bien bajito. Pero en particular en toda esta paleta mi tono favorito es este de acá que tiene una pigmentación naranja. Y esto me lo suelo aplicar. De hecho ya este tiene hecho pan. Sí, hecho pan miren. Ya este tono. Este tono lo suelo aplicar antes de aplicarme mi corrector o aplicarme el tema de la base porque lo que hace es un poquito neutralizar mi ojera que es bastante oscurita. Aparte hay tonos, por ejemplo este de acá, este tono blanquito, está muy muy bueno para poder ser utilizado como prebase. Lo aplicas en el párpado y te crea como una especie de la NYX, la sombra en crema NYX o la prebase en crema NYX que es en tono blanco. Y sí, este te puede funcionar de la misma forma. El precio la verdad depende mucho del vendedor que lo puedas conseguir en eBay. Sé que algunos vendedores lo venden súper caro esta marca. Pero busquen, busquen en eBay y pueden obtener digamos propuestas un poquitito más económicas. Esta es la Technit Color Fix Cream Foundation Concealer Palette. Y sí, todos los productos que están son en crema. Sí, lo pueden ver. El primer tono que ha sido mi favorito durante este mes ha sido el tono Deep Red de la línea Studio Look de Saison. Es un tono muy bonito y tiene terminación mate de los mate hiper hiper secos. O sea, lo colocas y luego tienes que esperar bastante tiempo. Sí, porque es una fórmula que tarda un poquito en secar. Es esta de acá. Y ese es el tono. Ahora, otro tono que me ha encantado y que lo he estado utilizando un montón es el tono Mate White de Avon. Este tono es precioso. Es un tono que es hidratante, de formulación hidratante para aquellas chicas que de repente no les agrade tanto utilizar los labiales mate que se secan por completo, ¿no? Este sí es una formulación hidratante pero no glossy. No tiene un acabado mega glossy. En invierno como para utilizar los tonos un poquito más amor de chocolate. Es muy bonito este tono. Es un tono marroncito. Pero que luego se termina fijando un montón en el labio. Tiene una bonita formulación. Y de hecho este también está en mi Project PAM. Así que le he estado dando duro también estos días. Y tampoco es que quede mucho producto pero me parece que este aún lo venden. La línea Lipstay de la marca Jambal o Unique. Es una línea bastante, bastante recomendada para aquellas chicas que de repente no quieran los labiales súper mate que se secan así que no salen con nada. Pero sí desean un labial de larga. Eso sí, la formulación me hace recordar mucho a la formulación de Lipstay de Unique. Muy, muy parecida a la formulación porque es de esos tonos que te los aplicas y que tiene un acabado así tipo como glossy, súper hidratante y después se seca. Se seca y se pega al labio. Este es el tono vino... No, perdónenme. Violeta 04 de la marca Natura y es de la línea Stream Matific que es una línea que no son labiales tan hidratantes que digamos yo en su principio me lo apliqué y yo decía esta fórmula está como tipo gloss porque se aplica muy suavecito y luego sientes que se va secando el producto. Se va secando y efectivamente hay transferencia y hay este desprendimiento del color alrededor del día pero tiene una mayor durabilidad que otros labiales. Bastante, bastante bonito e ideal para utilizarlo en esta época. Y en combinación de los tonos anteriores he estado utilizando un montón este tono que es el Deep Purple de la marca Jordana que es un delineador de labios que me ha hecho este digamos el match perfecto para poder hacer este los delineados para todos estos labiales que les he mostrado. Delineo y aplico cada uno de ellos y la verdad es que sí me ha ido muy bien. Y creo que con eso sería todo en lo que respecta a maquillaje. Ahora voy a pasar a productos de cuidado personal. En primer lugar quería comentarles que he estado utilizando mucho este bálsamo de labios. Yo lo utilizo como bálsamo de labios pero en realidad esto es para poder hidratar cualquier zona seca de la piel. Es el Tender Care Protecting Balm de la marca Body Flame. Es este de acá. Y viene con cera de abeja así que como que hidrata bastante y es gentil con las zonas que son un poco resecas. Este ya lo tengo más de dos meses me parece. De la línea Cronos he estado de natura. He estado utilizando mucho y se lo súper recomiendo. Este suero de la línea, como les indiqué, la línea de natura Cronos que viene con ácido yalurónico. Es este suero que yo lo he estado utilizando en las noches y en el día. Viene en esta presentación tipo gotero y es solo para el área de contorno de ojos. Lo que he notado al utilizarlo ya acerca de, será un promedio de unas semanas, si me parece que son 15 días ya que lo he estado utilizando, es que la piel se siente un poco más como firme. Y lo que promete este suero es reducir la cantidad de arrugas y mejora la firmeza de los párpados. Y en productos terminados igual les comentaré cómo es que, cómo es que me fue con este suero pero hasta el momento me está encantando y se lo recomendaría probar porque muchas chicas me preguntan qué tipo de contorno de ojos pueden utilizar. Yo la verdad he estado utilizando mucho el de Unique y se lo súper recomiendo donde lo puedan obtener porque en mi caso yo he estado buscándolo en el catálogo y hasta ahora no hay stock me parece de esa crema de contorno de ojos. Y bueno, de hecho en esta campaña tampoco lo he visto así que me he tenido que buscar uno de catálogo que es este de acá, el de guías. En lo que son mascarillas de la misma línea Ascentiva tengo dos favoritas. Esta es la mascarilla facial de acción purificante que es la de, que viene con carbón activo me parece. Sí, con carbón activo y caolín. Y esta mascarilla te la aplicas con un barrito y se seca y lo que tienes que hacer es enjuagarla. No es que tenga un efecto tipo peel off ni nada por el estilo, pero lo que notas en principio es que es una mascarilla que te da como una frescura y te limpia bastante los poros. Deja la piel muy terza y muy limpia. Que es para todas las pieles que tengan tendencia al acné y de paso de que tiene dos usos que puede ser como mascarilla o también como exfoliante, te ayuda con los componentes que tiene. ¿Qué me parece este? Sí, tiene ácido salicílico, sí, tiene ácido salicílico que ayuda bastante para poder eliminar el tema del acné. Y del mismo modo tiene como pequeñas partículas que puede ser usadas para exfoliar el rostro y poder eliminar impurezas y limpiar los poritos también. Así que estas dos mascarillas súper recomendables de la línea Ascentiva Acniderm y Ascentiva de Acción Purificante. Las dos son muy muy buenas. Y creo que con eso serían, me parece que sí, que esos serían todos mis favoritos para lo que ha sido el mes de junio. Comentarios, qué opinan acerca de los productos que les he mostrado. Y nada, tengo redes sociales Facebook, Twitter, Snapchat e Instagram para estar un poquito más en comunicación. Redes sociales igual les dejo ahí en la cajita de descripción. Y nada, espero que tengan un excelente día. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!